Ahora hablamos de otra buena noticia, muy buena noticia porque si el sábado la Algeciras Club de Fútbol perdió, el primer equipo, estas chicas que vemos sobre el Sergio Martín, lograron la victoria. Hoy felicitamos al Algeciras Club de Fútbol femenino, campeón de la Liga, y que jugará el play-off por el ascenso a tercera federación, tras proclamarse campeón de la segunda provincial, a falta de dos jornadas después de la victoria de ayer, ante el Guadalcacín por 3-0, como digo en el Sergio Martín. Ambientazo en este partido, del que tendremos más imágenes y protagonistas mañana martes. Hoy queríamos compartir la felicidad y desear suerte al equipo algecireño.